Hola, ¿cómo están? Les presentamos nuestros videos en vivo desde Monterrey, Nuevo León para todos ustedes, sus amigos, cómplices de Nuevo León con esta bonita melodía que se llama ¡Condenado! ¡Condenado! Me llevo de existencia, con nada que sea ajeno me quede Yo vengo a devolver aquellos besos, a ver si así logro dormir mejor Jamás acostumbré a robarle a nadie, y menos en terrenos del amor Si no eran para mí, te los regreso en la cárcel de amor Ahora estoy preso Condenado por intentar robar tu corazón Esto es cómplice de Nuevo León, chiquita Yo quiero devolverte aquellos besos, a ver si así logro dormir mejor Jamás acostumbré a robarle a nadie, y menos en terrenos del amor Si no eran para mí, te los regreso en la cárcel de amor Ahora estoy preso Condenado por intentar robar tu corazón Condenado por intentar robar tu corazón Y seguimos avanzando con más de las transmisiones en vivo de sus amigos Los cómplices de los cómplices de Nuevo León Para todos ustedes, se llama Celoso Es medianoche y ya Noche y ya El tiempo se me va Se me va Cómo se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es por qué Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Por qué me siento así Pensando solo en ti Pensando solo en ti Por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto en ti Solo y sin ti Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, porque estoy celoso, celoso Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo Solo a ti Me amo Solo a ti 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 Seguimos avanzando con más música para todos ustedes en esta transmisión en vivo Y lleva por nombre, ¿Cómo estás tú? Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que él ha vuelto a ver me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a, na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor ella dirá, na-na-na-na Vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que él ha vuelto a ver me pide sin cesar Y olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a, na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na-na Y con calor ella dirá, na-na-na-na, vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a, na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor ella dirá, na-na-na-na, vivo solo por tu amor Y seguimos avanzando con más de las transmisiones en vivo De sus amigos cómplices de Nuevo León Y el ritmo de cumbia se llama Eres, eres un encanto Eres un encanto Eres el hechizo De una linda flor Y a la luz del sol Puedo ver y al cielo agradecer Por tanta felicidad Siempre que te veo Siento Siento Que las cosas Son más bellas Más hermosas Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz mi corazón El del verde parquecito Donde aquella tarde estabas Ni que eras tú Lo que siempre soñé Eres lo que yo más quiero La muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré La lucha de tu amor Porque yo siempre Que te veo Siento Que las cosas Son más bellas Más hermosas Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz mi corazón En el verde parquecito Donde aquella tarde Donde aquella tarde estabas Ni que eras tú Lo que siempre soñé Eres lo que yo más quiero La muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré La lucha de tu amor Porque yo siempre Que te veo Siento Que las cosas Son más bellas Son más bellas Más hermosas Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Y continuamos con las transmisiones En vivo De sus amigos Cómplices de Nuevo León Y les enviamos Esta bonita melodía Para todos ustedes Se llama Y a mí Y a mí Que me lleven Diablo chiquitita Ay, 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 ay ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar Gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí Que me lleve el diablo Y ay, 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 ay Chiquita Música Andinas Muchas cantinas Muchas cantinas Muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el menos fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios ¿Qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Y seguimos avanzando Con más de las transmisiones en vivo De sus amigos Cómplices de Nuevo León Con esta bonita melodía Que se llama Pajarillo Maquillaje a granel Usaba diario Y vendía su piel Aprecio caro De las ocho a las diez Era una esquina Era joven infiel Era rosa y espina Y se llamaba no sé Nunca lo supe Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse De su tiempo en su piel Era un mocoso Y tan solo le miré De pozo en pozo Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor posto De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía La misma hora de ayer La misma esquina Era joven y fiel Que aún tenía La rosa de su piel Y más grande La espina Y sonreía Al pasar De los mirones Bajo de aquel farol Noche tras noche Veinte veces Se la llevaron presa Y cantó su canción Tras de las rejas Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor posto De su tonada De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje Y el maquillaje Suficiente no fue Para taparle La huella que dejó El sexto invierno Se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las ocho A las diez Solo en la esquina Se quedó aquel farol Y aquella espina La rosa Lo selló ¿Dónde sería? Se llamaba No sé Y sonreía Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor posto De su tonada Y seguimos avanzando Con más de las transmisiones En vivo De sus amigos Cómplices de Nuevo León Y les enviamos esta canción Que se llama No le hace que le aunque Me prometiste un besito Y otros más Que yo quisiera Me juraste que serías Solamente para mí Me juraste que serías Todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme Y esto yo Te respondo No le hace que le aunque Al cabo que con qué No le hace que con qué Al cabo que le aunque No le hace que le aunque Al cabo que con qué No le hace que con qué Al cabo que ya 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 Me prometiste un besito y otros más que yo quisiera Mejoraste que serías solamente para mí Mejoraste que serías todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme y estoy yo que responde No le hace que le aunque al cabo que con qué No le hace que con qué al cabo que le aunque No le hace que le aunque al cabo que con qué No le hace que con qué al cabo que ya No le hace que le aunque al cabo que con qué Música en vivo de sus amigos cómplices de Nuevo León Y esto lleva por nombre Siempre te amaré Vuelve a mí, dulce bien, que bien sabes que te espero Yo nunca, nunca, jamás te olvidaré Al besar siento yo que te entrego toda el alma Porque tuya y tuya será hasta el final Tu hermosura es como una rosa que me hace sentir Locamente de pasión, mi bien Vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te quiero Pues yo nunca, nunca, jamás te olvidaré Tu hermosura es como una rosa que me hace sentir Locamente de pasión, locamente de pasión, mi bien Vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te quiero Pues yo nunca, nunca, jamás te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré ¡Gracias!